Música Buenas tardes queridos amigos una vez más el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio se reúne en esta biblioteca para efectuar nuestro acostumbrado acto que realizamos el segundo sábado de cada mes en esta ocasión es rindiéndole homenaje a los 500 años de fundada la ciudad de la Habana tenemos dos invitados de lujos para conversar sobre la Habana sobre la fundación, sobre sus orígenes me refiero a la doctora Rosa Leonor Wisman y a Ramón Fernández Larrea Luis de la Paz hablará más a profundidad de ellos y aunque todos los conocemos pues Luis dirá mucho más de ellos aclaro que mi nombre es José Antonio Albertini en estos momentos soy el presidente del Pen Club de Escritores en el Exilio y como ustedes saben, todos saben el Pen Club es una organización internacional y nuestro Pen forma parte de esa organización somos un Pen en exilio por las circunstancias que todos ustedes saben que existen en Cuba donde no hay libertad ni de expresión ni de creación también quiero decirles que esta actividad la estamos grabando y la vamos a compartir con los diferentes centros de Pen sobre todo de Hispanoamérica así mismo quiero decir que tenemos un invitado especial aquí que dentro de algunas horas tomará un avión para regresar a su país Argentina me refiero a Leandro Gasco párate mi querido Leandro un momentico por favor mira para la cámara para Wenceslao Leandro Gasco es un periodista internacional analista político locutor productor y conferencista tiene más de seis libros publicados y transmite a través de la radio sueca la tertulia de Estocolmo que sale por la radio Buchirca así se llama la radio suerca yo tuve pues el privilegio Ernesto Díaz Rodríguez y yo el año pasado de visita en la Argentina para una reunión del Pen Club Internacional tuvimos el privilegio de ser entrevistado por Leandro Leandro ha hecho un esfuerzo y está aquí con nosotros hoy para participar vino invitado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana y asistió la pasada semana a un evento de ese instituto gracias Leandro por estar aquí con nosotros y bueno hoy hemos escuchado hemos visto vistas de la Habana que proyectó Luis de la Paz pasajes de la Habana hemos escuchado a Ramón Fernández Larrea hablando sobre la Habana Rosa Leonor Wismar y hemos palpado el sentimiento en ocasiones el sentimiento nos ahoga y yo mientras escuchaba miraba a mi amigo el querido periodista argentino Leandro Gasco y yo pensaba aquí se han hablado cosas que Leandro no conoce como la misma doctora Leonor Wismar que habló de una manera críptica para quien no es cubano muchas veces sin embargo yo miraba a este Leandro y decía apelo al sentimiento de Leandro a su capacidad sentimental para que conozca el sentir de lo que es un pueblo en destierro lo que es un pueblo despojado de sus derechos ciudadanos expulsados señores de su casa porque hablamos de La Habana pero hablemos de toda Cuba es muy triste y vamos a poner este símil que un hermano mayor se erija en dueño de la casa solariega y te digas si no piensas como yo y actúas como yo quiero te tienes que ir de aquí y eso es lo que ha pasado y el exilio es muy duro hoy enfrentamos tiempos difíciles hay cambios en el mundo muy grande hay migraciones enormes que yo creo que dentro de un tiempo pues cambiarán el contorno del planeta y la composición étnica de la raza humana tal y como la conocemos ahora de hecho se dice que dentro de unos años las personas con características caucásicas van a desaparecer entonces hay una cuestión en esto y me referí a esto porque en estas migraciones tienes que reconocer la migración muy válida que es por motivos económicos de la emigración por exilio el el emigrado económico siempre que quiera puede retornar a su patria el exiliado no puede y más en un régimen como el que enfrentamos en Cuba y eso quiero recalcarlo que al que abandona su patria por los motivos que yo he dicho porque el hermano el hermano mayor te expulsó de tu casa si no te fuiste te pudo hasta haber matado como ha sucedido entonces pues eres un expulsado eres una planta trasplantada que no es lo mismo una planta trasplantada por fuerza no es lo mismo que una planta que tú siembras que la tomas de otra maceta la trasplanta no es lo mismo una que otra y ese es el dolor nuestro y espero que que esto pues nos refuerce más y una persona como Leandro Gasco un periodista internacional de larga trayectoria haya captado este sentimiento nuestro yo te pregunto Leandro ¿cuál fue tu sentir hoy aquí ante esta explosión de cubanía de localismos de todo tipo porque conocimos que existe un pueblo en Cuba que se llama Unión de Reyes mire que casualidad estoy bromeando con Julio estoy bromeando con Julio ¿cuál es tu sentir Leandro Gasco? que experimentas tú bueno mi sentimiento es de emoción por haber escuchado creo que se une la nostalgia de todos ustedes con el deseo también de un futuro mejor y creo que bueno la fuerza que tienen y la lucha que sostienen va a conseguir en algún momento eso y además que han hecho un trabajo fecundo para que las nuevas generaciones también asuman ese compromiso y después bueno fue claro lo de las características de La Habana de las que imagino tienen que estar orgullosos y también todos tenemos que estar comprometidos con que aquella perla vuelva a su estado bueno por eso luchamos todos por eso tenemos diferentes organizaciones políticas culturales históricas como el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo que preside Pedro Corzo que está hoy aquí y que también es vicepresidente del Pen Club también está Tony Ruano nuestro tesorero de la directiva mi querido se me olvida el nombre de Daniel Pedreira Daniel Pedreira Silvia Landa Chicho Chucho Herrera nuestro querido Chucho Herrera que vi la admiración que sintió Ramón Fernández Larrea con esta con este patrimonio de Cuba porque Chucho es un patrimonio de Cuba de la Cuba republicana de la Cuba real y de la Cuba porque incluso Chucho era un individuo son anécdotas de Cuba de La Habana Chucho en época castrista frecuentemente era suspendido de la radio lo castigaban por por ser distintivo por ser una persona por manifestar sus criterios dentro de un patrón cubano que es otra cosa que tenemos los cubanos individual y eso le acarreó a Chucho miles de conflictos yo lo tenemos aquí a nuestro querido Chucho Herrera Chucho Herrera Chucho Herrera